Diferentes espacios deportivos se vienen manejando en el puerto petrolero. Distintas categorías tienen la oportunidad de recrearse en tiempos libres cada fin de semana, con la mentalidad de que el deporte en la ciudad sea una opción para los más pequeños. Este torneo es categoría preinfantil y categoría baby para niños entre 10 y 13 años. La idea nace con el ánimo de que este deporte desde su semilla siga creciendo para que siga el buen nivel de este deporte en Barranca Bermeja. Bueno, hoy estamos arrancando el torneo y en la primera fecha tenemos 14 equipos de la categoría preinfantil y 8 equipos en la categoría baby. Esperamos terminarlo aproximadamente en un mes para así poderle dar inicio al torneo infantil que patrocinará con el favor de ellos la empresa Biota. Son varios los equipos que hacen parte de estos encuentros deportivos. Se tiene previsto que cada categoría culmine con éxito y poder cumplirlo en la fecha determinada por el organizador. Bueno, en este momento juega el equipo de la victoria 2 que va ganando 3 por 0 contra el equipo del barrio Arenal Juniors. ¿El nivel técnico es muy bueno de los niños? Tienen el entusiasmo y el ánimo de jugar, las ganas de venir a participar y de mostrar su categoría y su nivel. Bueno, invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja que se acerque al parque infantil todos los sábados a partir de las 8 y 30 de la mañana para que disfruten el microfútbol infantil en Barranca Bermeja. Con un nivel considerable por la entrega y compromiso de cada categoría, se extiende la invitación a toda la comunidad barranqueña a disfrutar de este escenario deportivo que abre sus puertas cada fin de semana.